¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tenemos el Calle California, 265 euros, precio venta público. Para más información, llame al 665-377313. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un saludo desde la vuelta! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¿Qué galeras tenemos aquí? Acaban de llegar fresquitas recién traídas del mar. Buenísimas. 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 Gracias por ver el video. ¿Estamos esperando?